Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE Si usted está interesado en cómo hacer un legado, crear un activo y contar su historia de la humanidad, esta información es para usted. Hacer y publicar un libro es posible el día de hoy con las herramientas que contamos. Actualmente hay muchas personas que quieren hacer y publicar un libro y no encuentran la manera correcta de hacerlo. En la editorial tenemos autores y autoras que se han dado esa oportunidad de poder hacer y publicar un libro. Tenemos muchas herramientas que les pueden ayudar, además de que publicamos en el idioma español y en el idioma inglés. Los géneros literarios abarcan desde lo que son cuentos para niños, libros de psicología, autoayuda, superación personal, espiritualidad, ventas, negocios, entre otros géneros más. Así que si usted está interesado en seguir conociendo más acerca de este proceso editorial, por favor quédese ahí, porque hay mucha información que les vamos a estar compartiendo próximamente en los enlaces que van a aparecer aquí en la pantalla. Usted puede hacer ese bello sueño de publicar su libro de manera profesional y sobre todo de una manera muy práctica. Nosotros en la editorial tenemos las herramientas para darle ese apoyo necesario para que usted lo pueda lograr. También nosotros tenemos la oportunidad para todos los autores y autoras que quieren hacer y publicar un libro, de hacerlo en diferentes formatos. Por ejemplo, el tapa delgada. Aquí lo tenemos en dos idiomas, en español e inglés, que es un libro con una tapa muy suave, pero también tenemos otras versiones. Por ejemplo, tenemos el e-book, que es un formato digital que les mandamos a través de enlaces y lo podemos ver en una tarjeta como esta. También tenemos otro de los formatos que muchas de las personas nos solicitan, en especial lo que son los audiolibros, en la versión CD-audio y también obviamente la tenemos en una tarjeta descargable. Y sobre todo tenemos uno de los formatos más hermosos y bellos en la editorial, que es el formato tapa gruesa. El formato tapa gruesa trae una cubierta maravillosa, si lo podemos mirar aquí, así que a los autores les encanta y sobre todo porque pueden tener un libro de más y mejor calidad. Así que si usted está interesado en saber cómo hacer un libro y publicarlo de manera profesional, esta información es para usted. Dele clic al enlace que está aquí en la pantalla y nos vemos muy pronto. Dele clic al enlace que está aquí en la pantalla y nos vemos muy pronto. Alejandro C. Aguera Publishing Editorial, Core.